¿Hubo un hecho de tránsito? Coméntenos, adelante. Así es, Natalia, estamos en la zona de Villa San Antonio, donde hace minutos nada más se ha registrado un accidente de tránsito, un minibus de transporte público. El sindicato Señor de Mayo ha impactado contra un domicilio en la avenida 31 de Octubre. El chofer de este minibus ha resultado herido, aunque no tiene graves lesiones. Hay vecinos y los compañeros mismos, familiares del conductor, se están oponiendo a que se ha llevado este minibus. Entonces, presuntamente han sido problemas en los frenos.